Y si quieres vestirte como Jenny de Blackpink, esto es lo que te costaría. El 21 de noviembre la integrante de Blackpink fue vista asistiendo al centro de Chanel, Chanel Coco Cruise Event. Así que para ese día Jenny optó por utilizar pantalones anchos blancos y blazer. Sin duda llamó la atención de todo el público. Sin embargo, las prendas que Jenny escogió ese día no son para nada económicas y a continuación te diré los precios de cada una. El blazer costó $8,150, los aretes $6,000, los pantalones anchos tienen el precio de $2,700 y el collar de oro $4,600. La idol también usó tres anillos que costaron $4,500, $2,500 y $2,450. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda ella llevaba más camisa ahorros en su ropa y se confirma la asistencia de Lidon Walk y Apping a los 2018 Melon Music Awards. Uno de los eventos por los cuales los fanáticos tienen bastante expectativa es los 2018 Melon Music Awards, ya que se presentan varios artistas en los escenarios. Recientemente se ha confirmado la asistencia de Apping y su agencia declaró lo siguiente. Apping aparecerá en los premios Melon Music Awards 2018. También se reportó que Lidon Walk estará presente en la ceremonia que se llevará a cabo el 1 de diciembre en Gotchuk Sky Dome. Su agencia dijo, Lidon Walk confirmó su participación en los premios Melon Music Awards 2018 como presentador. Y eso es lo que pasaría si TWICE, Blackpink y Red Velvet tuvieran una colaboración. Es común que los idols del K-Pop realicen colaboraciones sin importar que pertenezcan a diferentes agencias. Así que cuando dos artistas se juntan para crear nueva música es algo increíble, ya que mezclan varios ritmos y hacen que la combinación sea muy buena. Ellos se encargan de crear arte. Si en alguna oportunidad pasara una colaboración entre TWICE, Blackpink y Red Velvet, ya sea por un evento o un álbum, sería perfecto, ya que contaría con tres estilos que lograrían complementarse. La armoniosa combinación de lo tradicional y la música moderna harían que la colaboración fuera todo un éxito. Definitivamente, eso traería buenas reacciones, ya que algunos estarían felices, mientras que otros no. Posiblemente sería algo bastante polémico. ¿O tú qué opinas? ¿Y quién es la miembro más sensual de Blackpink? El día de ayer se divulgó una entrevista de Koreaboo para los seguidores internacionales de Blackpink. Ellos preguntaron a los internautas qué miembro del grupo les parecía más sensual. Y aunque todas fueron respectivamente mencionadas y se notó que son bastante populares en el país, solo una consiguió los mejores elogios. En Corea del Sur, la miembro que es considerada la más sensual es Jennie. De acuerdo a esto, no importa el número de haters que posea, la idol posea así también una base de fans que la apoya. A continuación, te dejo un poco del video y medio de noticias indica que Jennie de Blackpink sería la chica del año. El sitio Koreaboo publicó que Jennie de Blackpink sería la chica hit del año debido a que siempre está bien vestida, sea para una simple ocasión como bajar de un avión, hasta eventos de gala como desfiles de Chanel. De acuerdo a este portal, la idol sabe combinar la elegancia con los sexy y cute. Por ello, su estilo único en la industria ha marcado tendencia en el K-Pop en lo que respecta a la moda este 2018. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Te gusta cómo viste Jennie? ¿O cuál de las integrantes de Blackpink te gusta más cómo viste? Y celebridad de Waiji no habría realizado comeback desde el debut de Blackpink. En esta semana, los fanáticos de Lehigh arremetieron contra la agencia de Waiji por haber abandonado a esta artista. De acuerdo a lo que ellos reportan, la idol no había liberado ninguna canción desde el debut oficial de Blackpink hace 941 días. No hace mucho, la misma artista se disculpó con sus fanáticos por la larga espera y manifestó estar componiendo cada día más arduamente para ello. Asimismo, agradeció el gran apoyo que le han dado a sus fans, a pesar de no haber producido nada nuevo. Sin embargo, debido a recientes rumores, muchos de los fanáticos dejaron comentarios de odio hacia Waiji, pues mencionaron que esto se debería al abandono de la compañía. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y Sassenx arremeten contra Beckium? El día de hoy, un usuario que declaró haber sido Sassen, publicó en su página oficial un post contra Beckium de EXO. En él, esta seguidora manifestó que la actitud del idol es siempre ruda. Él es rudo, ignora lo que dices y es completamente frío. No recibe cartas. Otros miembros actúan como lo que sienten cuando sus managers les dicen que pueden recibirlas o si conocen tu rostro. Tratan de llevarse tu carta correctamente, pero Beckium no esconde sus emociones y siempre ignora a sus fans. Mencionaron en un post, así que en el pasado tuvo influencia en los medios coreanos y pidió un autógrafo de Beckium. Su sorpresa fue al enterarse que el staff tenía miedo del carácter del idol y por eso le llevaron el autógrafo de otro miembro de EXO. Del mismo modo mencionó que en esa ocasión se topó con el idol en la sala de espera y escuchó al idol decir lo siguiente, joder esta perra está aquí de nuevo. En el post de este Sassenx indicó lo siguiente, es por esto que las Sassen están asustadas de Beckium, pero él parece amigable con las del fansit, quizá porque ellas le dan regalos caros. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues es obvio que Beckium se va a comportar así con la Sassen. ¿O tú qué opinas sobre esto? Hasta yo me comportaría así. Dale like si te gusta Beckium y dale dislike por la Sassenx que lo molestan. ¿Y wikipedia ha baneado a EXO? El día de hoy muchos fanáticos de EXO se dieron cuenta de que la página del grupo en este portal fue eliminada debido a control de seguridad, el motivo porque algunos fanáticos habían incluido información no válida, tales como argumentos en alusión a BTS e incremento de actividad manipulada. Es decir, de acuerdo al control de seguridad de wikipedia, algunos fanáticos habrían usado bots para incrementar el número de visitas en la página de EXO. Esto fue lo que revelaron por su sistema de seguridad y el medio decidió realizar una revisión general en la página del grupo para prevenir estos ataques y banear las IP identificadas como responsables. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y esta es la sorpresa que el fandom de BTS se dio en el Digital Song Sales Chart. El día de hoy se anunció que la canción oficial de los fans de BTS ha logrado ocupar también el top del Digital Song Sales Chart. ¿De qué canción se trata? Nada más y nada menos que 2-3. Esta canción tiene un gran significado dado que fue escrita especialmente por el grupo para sus fans. A pesar de las recientes controversias de BTS, debido al reciente conflicto entre los países Japón y Corea del Sur, los integrantes del grupo siguen liderando los charts de música a nivel internacional. Felicitaciones a BTS y a sus fans. E-Down llega a un millón de seguidores en su Instagram. El 15 de octubre E-Down abrió su cuenta de Instagram y en un poco más de un mes la cuenta ha alcanzado un millón de seguidores. La estrella idol con frecuencia publica fotos de su vida diaria incluyendo publicaciones de lobby Instagram con su viajuna. Felicitaciones a E-Down y show japonés bajo fuego por informar falsamente sobre la polémica de Jimin. El 18 de noviembre, TVS Libby Toadko reportó que Jimin de BTS se disculpó por la controversia reciente de su playera. Según el programa, Jimin declaró, He causado preocupación no solo a los fanáticos japoneses, sino a los fanáticos de todo el mundo. Lo siento mucho por los fanáticos japoneses. Sin embargo, lo que realmente dijo Jimin en el concierto de Japón fue, debido a diferentes situaciones, creo que muchos de ustedes y personas en todo el mundo estaban sorprendidos y preocupados. Simplemente agregó que el problema es doloroso, pero nunca entregó directamente una disculpa a Japón o a los fanáticos japoneses. Los internautas coreanos están disparando críticas contra el programa japonés por información falsa. Los comentarios de ira decían, mentirosos en el pasado, mentirosos todavía, nunca se disculpó, eso es lo que Japón quiere escuchar, pero en realidad nunca lo hizo. ¿Noticias falsas? ¿Japón es Japón? ¿Japón está creando cosas ahora? ¿Pueden sentirse mejor? Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y fans conmocionadas porque Jimin podría tener un nuevo tatuaje? Recientemente un video de la presentación de Jimin en Osaka se está haciendo viral en las redes sociales por este motivo. Además se está llamando la atención de las ARMY. Resulta que en el clip accidentalmente el integrante de BTS muestra un tatuaje en su lado derecho. Cuando la cámara hizo zoom se puede ver que es una frase, never mind. Sin embargo, los fanáticos piensan que solo es un tatuaje de henna. Los fanáticos han comentado, yo no sé si sea real o no, pero debe ser una pista. Jimin con o sin tatuaje se seguirá viendo hermoso. Never mind significa no te molestes. Si eso es cierto, espero que estés feliz como siempre y que no te molesten las cosas que piensan sobre ti. Espero que siempre seas feliz. Tal vez se está preparando para el video de su nueva canción. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 600 mil suscriptores regalaré la ARMY BOMB de BTS. Recuerda decirle a más amigos que se suscriban y así llegaremos más rápido a esta meta y podré regalar la ARMY BOMB más rápido. Ya falta muy poco. Y Japón es humillado a nivel internacional después de que inventaron las disculpas de Jimin. Recientemente un famoso programa japonés llamado Libby Tohako generó polémica al inventar una disculpa de Jimin por el incidente de la playera. Sin duda esto está molestando a todas las ARMY del mundo ya que Japón intentó dejar mal al integrante de BTS y de paso destruir su imagen. Las fanáticas expresaron su molestia y estos fueron algunos de los comentarios. La especialidad de Japón es distorsionar los hechos. Japón ha mentido en el pasado y también está mintiendo ahora. Deben tener un complejo de inferioridad si están fabricando una disculpa. ¿Tú qué piensas del mal comportamiento de Japón sobre esto? Dale like al video si apoyas a Jimin o dale dislike por los medios japoneses que están inventando cosas y difamando a los artistas. Y dos videos musicales de BTS cumplen años. Hace exactamente un año que fue liberado su MV McDrop y hace tres años que se liberó el teaser de RUN. Felicitaciones a estos videos y para celebrarlo ve a verlos en su canal oficial de YouTube. Y Namjoon llora en el concierto de BTS en Japón. Namjoon llora al final del concierto después de decir esto a ARMY de qué color es su galaxia y qué forma tiene. No importa dónde estemos y qué idioma hablemos. Lo importante es que comportamos los mismos sentimientos y las mismas emociones. Déjame escuchar la historia de tu galaxia. Los amo. Y un niño fue visto en el concierto de Osaka con un traje de Jimin. En el concierto de Osaka de BTS un niño fue vestido con un traje igual al que tenía Jimin de bebé. Muchas ARMYs se han enamorado de este tierno niño que les ha parecido bastante adorable. ¿Y tú vestirías a tu hijo así? Bueno, eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!